Oh, no sé si... tira ese. Repita la madre. ¿Qué? Es un pedazo de un cuerpo humano, mira. Oh, rígido. El dorso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Así somos, estamos en vivo en directo. Las imágenes que ustedes acaban de ver son impactantes. La verdad es que es lo que está dejando como una de las pruebas y demostraciones también del caso actual, del caso policial de Nibaldo Villegas, este profesor y docente de Villa Alemana, bien digo que la verdad nos tiene a todos muy conmocionados, a todo un país. Todo un país. Estamos enlutados absolutamente. Además, todo este proceso judicial hasta el momento ha sido bien escabroso. Hasta el momento, como ya sabrán, es la noticia del día, pero también desde hace una semana atrás más menos que nos enteramos de la desaparición de esta persona. Luego se confirma, ¿no es cierto?, con cerca de la bahía en Valparaíso se encuentra este cuerpo. Ahí estamos revisando algunas de las imágenes. Hasta que posteriormente ya se confirma la identidad de esta persona y damos con el profesor. Estamos con equipo completo, pero además estamos con el perito ya conocido por todos con mucho cariño. Muchas gracias por estar acá. Francisco Pulgar, bienvenido. Muchas gracias. Tú, por supuesto, eres clave en la conversación de hoy día, en este capítulo de hoy. Hay muchas cosas que están pasando. Hasta el momento hay personas, confesas, son personas que serían responsables hasta acá de esta investigación y de este caso policial, pero no está cerrado. Quedan cuatro meses de investigación, 120 días aproximadamente de esto. Y la verdad, lo que más llama la atención, porque más allá de que existan estos responsables con nombre y apellido y que ellos den declaraciones, hasta acá esto no está zanjado, no está cerrado. Hay muchos cabos sueltos respecto a esta información. No, claramente, desde la perspectiva penal, ellos son imputados por un delito a través de una acusación que presenta el Ministerio Público y elementos de medios de prueba entregados o aportados por el órgano auxiliar, que en este caso es la Policía de Investigaciones, específicamente el abrigado de homicidios y el laboratorio de criminalística. No obstante, de a poco van aportando antecedentes para poder establecer ellos, en estos 120 días de investigación, elementos de carácter científico que le den coherencia y sentido lógico a las declaraciones. Porque yo puedo confesar un crimen, pero es trabajo del Ministerio Público, a través de los órganos auxiliares, poder hacer la relación científica, porque muchas veces podemos estar encubriendo a alguien más. Exacto. Exactamente. Y ya tuvimos la información previa. Recordemos ahí, ustedes mostraban en imágenes, la presencia del torso que fue encontrado el miércoles 15 por unos turistas que pasearon ahí por la bahía. Muelle Prat. Muelle Prat, muy bien dicho. Y que posteriormente el Servicio Médico Legal entregó una data de 24 horas. ¿Cómo es eso? Pero que el cuerpo tenía una data de 24 horas, que había sido asesinado esa persona. El día 14, entonces. El día 14 o el día 13. Pero por otra parte, hoy nos vemos con un escenario totalmente distinto, donde tenemos a dos autores confesos en la participación del crimen del profesor Nivaldo. Que coincide con el mismo día de la desaparición, el día 10. Exactamente. Estos supuestos autores del crimen, más allá que lo hayan confesado y que todo parece apuntar hacia ellos. Claro. Y el fiscal empieza a detallar claramente una cronología de cuándo lo habrían matado, en qué hora habrían sido estos movimientos, a través de la declaración de ambos, pero también trata de darle un sentido lógico a través del movimiento de los teléfonos celulares. Perfecto. La conexión. Por eso, desde el día 0, que yo conozco este caso desde que partió, siempre se dijo, hay que ver y establecer una acción criminodinámica que nos pueda dar cuenta de los momentos que ocurrieron antes de la desaparición del profesor, durante la desaparición y posterior. Y a propósito de eso, Francisco, me gustaría que Salfa, que por supuesto nos va a dar la columna vertebral de todo este tema, cronológicamente nos vayamos instalando y eso tendría que ser a la fecha del 10 de agosto. Aquí parte toda esta historia. Sí, absolutamente. Bueno, tengo hartos datos que aportar. Sí. Nosotros como programa incluso vamos a ir un poquito más allá de lo que han mostrado las noticias y tanto programa que a nivel nacional se ha hecho cargo de este tema que enluta a toda una nación. Nosotros vamos a hacer un análisis que va a ir un poquito más allá, digamos, de los bordes lógicos, porque podemos entender a partir de la manera en que estas personas confesan, de este atroz crimen, a través de lo que ellos indican en su Facebook, tú puedes determinar un poco la personalidad, que como utilizando la palabra que decía Francisco, coincide bastante con el relato que ellos están contando en estos momentos en esta reconstrucción de un asesinato que parece salirse, digamos, de lo que estamos acostumbrados a ver. Solo un paréntesis que me parece muy importante decir ahora antes de que vayamos a retar toda la información que tú tienes. Hay una fotografía, solamente decir esto, la investigación, una fotografía que es decidora. Vamos a hablar de eso también. Solo lo digo a modo de adelanto. Tiene que ver con una publicación que ha salido en el diario de las últimas noticias también, una información que está corroborada, que existe una fotografía que sería tomada incluso por la mujer en cuestión en esta historia. Vamos a saber qué es lo que significa. Vamos a empezar a dilucidar ciertos casos sueltos que, como ya hemos dicho, hay varios hasta acá. Sí, te agradezco tu intervención porque no es menor. Vale decir que dos de las personas, una de las personas de esta pareja que está implicada, así como los responsables, habrían desde su celular sacado fotografías al cuerpo ya fallecido, obviamente, de Nibaldo Villegas. Sabes que yo encuentro súper relevante este caso porque no es un caso más del que nosotros hablamos acá. Finalmente estas cosas terminan marcando historia, sobre todo en nuestra sociedad. Nosotros en Chile no estamos acostumbrados a que esto sea todos los días. Y muchas veces cuando mostramos casos policiales son cosas de hace 20 años, de hace 15 años. Cuando vimos lo del TIL, ahora lo del psicópata de alto auspicio, hace poco tiempo atrás lo de la Quintral, al caso de Hans Pozo. Ahora estamos hablando in situ de un crimen de estos que normalmente nosotros vemos como un tema histórico y que marca finalmente la cultura chilena y los casos policiales. Bueno, sumale que alguien dijo por ahí que esto era casi una cosa de narcotraficantes. O sea, tratando de dar una... Pensaban que eran sicarios por el tipo de asesinato. Y yo decía obvio. Es que es el tema, si nosotros vemos el comportamiento sociológico, como tú bien dices, en Chile no estamos acostumbrados a que aparezca un cuerpo totalmente descuartizado. Entonces, sobre todo quienes tuvimos acceso a las imágenes tenía cortes en los pliegues perfectamente hechos con un utensilio. O la hipótesis que se generaban, o eran sicarios relacionados a lo que mucho pasa en Centroamérica o en América. Que habían hecho estos varias veces. Pero por supuesto. O una persona que tuviese conocimiento de anatomía. Hasta ese minuto cuando en los primeros días no sabíamos que estas dos personas hoy imputadas eran técnicos paramédicos. Sí, lo que pasa es que yo quería quedarme un poco con lo que plantea Carla porque de alguna manera es cierto lo que tú estás planteando, Francisco, pero también creo que hay un dato que no es menor y que tiene que ver justamente con lo que dice Carla del impacto social. Fue súper delicado el tema de implicar o de establecer la idea de los sicarios. Afortunadamente todavía no ha pasado en Chile que nos veamos envueltos en este tipo de cosas. Exacto. Y desde ese punto de vista creo que justamente, y por eso me parece muy interesante lo que plantea Carla, creo que tenemos que también empezar a ser muy responsables frente a esto porque hubo incluso un fiscal que desarrolló esta tesis de manera, y que lamentablemente también los medios la replicamos. Sí, hubo una acusación xenofóbica. Claro, y que ahí creo que, por eso es que me parece interesante lo que plantea Carla porque muestra una dinámica social en la cual finalmente estamos todos involucrados a ver si hayamos pensado así o no. Sí, pero ahí yo discrepo un poco contigo. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación científica del delito hay una metodología donde se genera la hipótesis. Entonces yo como investigador no puedo descartar algo que claramente estoy acostumbrado a verlo en un territorio determinado, por ejemplo Centroamérica o Norteamérica. Si tú me dices, oye mira, encontramos un cuerpo que fuese el Senado de manera perfecta, yo personalmente con el conocimiento que tengo del comportamiento sociológico chileno, no lo puedo atraer a buena y primera a chilenos. Entonces no es que se esté cuestionando a una raza, a una etnia determinada, sino que la formación profesional y el método científico me permite a mí como profesional, ¿sabe qué? Sí, dentro de la hipótesis no descarto este perfil y atendiendo a los comportamientos que han ocurrido en Chile. En Chile sí hemos tenido actuaciones en Sicaria y eso está acreditado y es personas condenadas para actuar. Absolutamente, tienes toda la razón. Si lo que voy a hacer es que yo creo que lo delicado yo creo que no tiene que ver con las hipótesis que maneje que se yo, el fiscal, etcétera, etcétera. Yo creo que lo delicado es que efectivamente a nivel de medios asegure. Eso sí me parece delicado. Eso me parece súper grave. Entonces no es un problema de las hipótesis que se manejen porque las hipótesis... No deben tener límites. Exacto. No puede tener límites. Pero uno tiene que ser muy responsable a la hora de establecer. Es como que ahora nosotros dijéramos, justamente como afirmáramos una cosa que no es. Efectivamente podemos tener muchos datos y es súper responsable desde ese punto de vista mostrarles a ustedes en sus casas todos estos datos. Pero hay una cosa que es puntual. En este minuto todavía la investigación es percurso. Pero imagínate tú que la hipótesis, las primeras hipótesis cuando el profesor desaparece, ¿cuál eran? Que había desaparecido, posiblemente podría haber atentado contra su vida debido a que tenía este quiebre amoroso con su ex señora y tenía una dependencia emocional. Entonces tú no estás haciendo un juicio de una persona, claramente estás haciendo un prejuicio y no estás llevando una investigación de manera objetiva. Pero eso es parte del planteamiento de la hipótesis. ¿Era probable que hubiese atentado contra su vida? Sí. ¿Por qué? Porque habían elementos de interés criminalístico que decían que estaba emocionalmente mal, que no estaba con la mujer que amaba y que tenía una dependencia amorosa. Pero eso fue descartado totalmente y ahora nos vemos con un escenario totalmente distinto. ¿Quién no creía la tesis del suicidio o de haber atentado contra su vida? El círculo más cercano que conocían el contexto en el cual se desarrollaba. Y déjame tomar esas palabras tuyas, Francisco, porque cuando aparece el cuerpo de Nivaldo, hay algo que es una reacción uniforme en todas las personas que están dentro del círculo más cercano incluso hasta los más lejanos de este profesor de computación de 50 años de bella alemana. Nadie podía entender como un hombre que por cualquier persona que lo haya conocido solo tenía las mejores palabras y referencias para él. Un hombre tranquilo, abnegado, tremendamente cariñoso, exquisitamente responsable. Cuando el 10 de este mes él desaparece y que de inmediato, dado que él tiene un comportamiento ordenadito, muy púlculo en toda su forma de ser, donde él va a dejar a su hija de 7 años a la casa de su papá con la excusa de que él se va a juntar con un grupo de amigos y él no regresa, de inmediato se informa que esta persona ha desaparecido. Posteriormente, con el paso de los días y cuando ya es un hecho de que él desapareció del mapa y aparece de la peor forma, como hemos dicho hoy día en este programa, inimaginable, dentro de lo que estamos acostumbrados, de cualquiera de los más escabrosos, crímenes pasionales, materialistas, etcétera, etcétera, de la manera en que se ha encontrado parte, ni siquiera entero, parte de él, la gente lo primero que dice es, ¿cómo? Una persona que no tiene enemigos, que solamente cae bien y solo genera agradecimiento, ¿quién pudo haber hecho semejante atrocidad con esta persona? Nosotros comenzamos a oír de esta historia cuando hubo una circulación de afiches de todo un país buscando a Nibaldo Villegas. Estos eran los afiches que circundaban gran parte, ¿cierto?, de las redes sociales y que más de algunos de nosotros también compartimos. Bien. Se busca Nibaldo Villegas y donde son varias versiones de estos afiches, donde por supuesto están los teléfonos de los familiares que corresponden a su familia personal. Eso es todo lo que es la quinta región, Valparaíso, Villa Alemana, Quilpue, por supuesto, Valparaíso, Viña del Mar, y él lo había mencionado. A ver.